José Manuel Veiras mantiene el misterio sobre el futuro de su frente nacional. Tras la reunión de su Consejo Político Nacional, ha comparecido para dar cuentas de que las bases de ANOVA respaldan de forma unánime la propuesta de la dirección. Quieren un frente plural y amplio. ANOVA y Compromiso por Galicia han aprobado el pacto, quedará por saber si incluirá a Esquerda Unida. El bloque ya se ha autodescartado. Buenas noches. Los partidos políticos gallegos no descansan en fin de semana e intentan sacar partido a estos intensos días de precampaña. El Comité Electoral del Partido Popular, con Alfonso Rueda la Cabeza, ratificaba esta mañana la candidatura de Alberto Núñez Feijó a la presidencia de la Junta, mientras el candidato socialista Pachi Vázquez prometía la gratuidad de los libros de texto para el 90% de los escolares gallegos si gana las elecciones. En unos minutos les enseñaremos estas imágenes. Es el incendio que comenzaba de madrugada en Orrosal. En ocho horas ardieron 21 hectáreas. Esta mañana se va por controlado. Los vecinos tuvieron que hacer frente a las llamas. Ahora sí que sí, se terminan las vacaciones para millones de españoles. Hoy ha sido un día de idas y venidas. Aeropuertos y carreteras están siendo protagonistas de la jornada. El dispositivo especial de la operación Retorno se prolongará hasta las 12 de la noche. Para los que se mueven por carretera, hoy el quebradero de cabeza ha estado en llenar el depósito de su coche. Tengo ahora 15 días, me he venido una semanita aquí a disfrutar. Para mis hijas y mi mujer es la primera, pero yo he estado aquí 20 años atrás. Los turistas que se queden por Galicia todavía tienen un mes para disfrutar de uno de los paraísos de nuestra comunidad, las Islas Díez. Este año han tenido menos visitas, pero son pocos los visitantes de Galicia los que se resisten a no recalar en este paraje. Ya estamos en septiembre, mes sinónimo de vendimia en muchos puntos de Galicia. Hoy esto estaba leiro, pero en 20 días estará cheo de xente traballando, pues 20 personas navega, hacen una recepción de uva. Hubo moita sequía, cuando empezó a brotar a viña, cuando más necesitábamos a uva, pues se quiso esperar. Todas las campañas son diferentes, pero bueno, esta puedes decir que completamente oposta do ano pasado. En las Rías Baixas, las bodegas se preparan para su puesta de largo. Revisiones constantes ante plagas de última hora, mediciones de los grados de las uvas, limpieza de los depósitos. V Televisión ha compartido con dos bodegas una jornada de trabajo. Lo bueno de esta campaña es que se espera que los caldos almacenen una elevada calidad. Alcancen una elevada calidad. El dato negativo, que la producción va a caer casi a la mitad respecto a la del año pasado. Es Vigués, muy introvertido, amante de la buena comida y su trabajo consiste en resolver crímenes. ¿Adivinan de quién les estamos hablando? El inspector Leo Caldas arrasa en las librerías de dentro y fuera de Galicia y su éxito no para. Su autor, Domingo Villar, última ya la tercera entrega de la serie policíaca que se publicará estas navidades. Nosotros hemos podido conocer de su mano un pequeño adelanto. Se lo desvelamos, eso sí, hacia el final del informativo. Quédense con la voz y la cara de este joven. Tiene solo 15 años, es de la localidad coruñesa de Cambre y es una más que firme promesa de la canción. Después les contamos su historia y les enseñamos su talento, que es mucho. Las agrupaciones nacionalistas extendidas del BNGA negocian un pacto para concurrir juntos a las elecciones. El portavoz de ANOVA, el histórico nacionalista José Manuel Beiras, promueve las conversaciones que deberán dar frutos en los próximos días. Las formaciones de ANOVA y Compromiso por Galicia han aprobado el pacto. Queda por saber si incluirá a Esquerda Unida. El bloque se ha autodescartado. ANOVA Irmandade considera que la Unión de la Izquierda Social es la única opción frente a un PP todopoderoso. Una frente amplia a que si no se lle pon cancelas. El partido ha iniciado ya las conversaciones con Compromiso por Galicia, el bloque y Esquerda Unida. Aceptan a todos, menos al PP y al PSOE. La Unión debe estar cerrada el próximo viernes y se presenta complicada. Compromiso por Galicia propone un pacto con Beiras, pero no con Esquerda Unida ni con fuerzas con representación estatal. El bloque, por su parte, rechaza las alianzas con quienes abandonaron el partido. Eu confío en que as fuerzas que se din nacionalistas ou galeguistas, e que por lo tanto queren servir a este país, poñerán ao país por diante de las mesmas. Beiras considera que la situación es de emergencia nacional en Galicia y que requiere la misma respuesta que se dio en 1931, cuando se constituyó el partido galeguista durante la Segunda República. Os cidadanes percibirán quen está a dar prioridad a necesidades dunha gran alianza, dunha gran alianza cívica, social, frente a un inimigo común, e que en cambio pensa na súa cortiña. Confía en lograr un apoio social y niega que las alianzas y rupturas nacionalistas vayan a confundir a la población. El Comité Electoral del Partido Popular ratificou hoy la candidatura de Alberto Núñez Feijó a la presidencia de la Junta. Feijó será proclamado en un acto de partido el próximo sábado. Esta semana, el presidente del PP de Gá recorrerá las cuatro provincias galegas y mañana intervendrá ante el Comité Ejecutivo. Los populares elaboran estos días las listas electorales con el objetivo de constituir un grupo parlamentario unido que apoye al líder. A actitud que o seguimos ahora de refrendar o líder das cuatro provincias se vai ver tamén a elaboración das listas, o que traballaremos é pensando que temos que fazer un grupo parlamentario que apoye a un goberno que vai encabezar un líder que ten, sen ninguna dúbida, o respaldo mayoritario de todo o partido. E en plena pre-campaña se encuentran ya os socialistas gallegos. Hoy citan a Coruña en un encuentro con afectados por la subida de NIVA en este inicio del curso escolar. El recién elegido candidato del PSDG hace ya promesas muy claras e apuesta por la defensa de la enseñanza pública como uno de sus ejes de campaña. Vázquez garantiza la gratuidad de los libros de texto a casi la totalidad de los escolares gallegos. Establecamos xa un diálogo para conseguir un modelo de gratuidad que temos que conseguir un objetivo. Polo menos, polo menos, polo menos, ten que chegar o 90% da poboación que necesita o libro de texto. Ven a través de gratuidad, a través de préstamos, a través de un banco de libros. Que eu estou completamente convencido de que llevamos a ganar a Feijó. No, eu estou convencido de que vamos a afrontar unha campaña, compañeras e compañeros, donde habrá moitas cousas. Eu decía onte, nos vamos a forzarnos moito por enseñar o que queremos facer e irles van a traballar moito para ocultar o que xa fixeron durante estres anos. Esta tarde se declaraba un novo incendio en unha nave del polígono Pontevedrés de Arreigosa. Es el segundo en tan solo tres días. Esta empresa maderera sufría un incendio el pasado viernes en una de sus naves. En esta ocasión, las llamas se produjeron en otra nave distinta con la combustión de unha balsa de aceite. La xunta de Galicia daba por controlado esta mañana el incendio que anoche ponía en jaque al municipio Pontevedrés de Orrosal. Han ardido un total de 21 hectáreas, pero lo cierto es que las imágenes del fuego son espectaculares. El fuego comenzó en torno a las 2 de la madrugada en la parroquia de Santa Mariña. Los trabajos para controlar las llamas duraron 8 horas y fueron agónicos. Hubo servicios de extinción con agentes forestales, brigadas, motobombas, un helicóptero y dos aviones, pero durante la noche la situación incluso obligó a los vecinos a tener que intervenir en la extinción de este incendio. Su trabajo ha estado este verano más en el punto de mira que nunca. Los encargados de la extinción de incendios en Galicia acusan a la xunta de que los medios de este verano son y han sido insuficientes. La consellera de Medio Rural ha sido la única del gobierno que se ha quedado sin vacaciones y hoy se defiende. Los brigadistas comenzaban el verano en pie de guerra contra la xunta y su plan de gestión de incendios. Criticaban su supuesta descoordinación, así como la falta de personal y lo que ellos entendían como un afán privatizador. Realmente hay un descontrol muy grande no operativo. Hay que entregar los servicios de obra a una empresa privada que está contratando como está contratando a amigos, por decirlo así de alguna manera. Y se está desmantelando directamente el servicio, privatizando. Si este año se produce alguna tragedia en los montes gallegos, desde luego los responsables tienen nombres y apellidos, que son los que han puesto en marcha este dispositivo. No obstante, desde la Consellería de Medio Rural aseguran que ni falta de coordinación ni privatizaciones. El personal que trabaja en antiincendios está todo contratado por empresas públicas. Si se haga o si se atraxa, son todas empresas públicas. Pero no se ten privatizado ningún servicio. Se está trabajando exactamente igual que todos los años. La consellera Rosa Quintana defiende la gestión de la xunta y hace hincapié en el esfuerzo realizado este año en la lucha contra el fuego. Cuando todas las administracións están reducindo o seu personal, nosotros incrementamos en 936 personas este personal. Por lo tanto, yo creo que no hay más que comparar o número de personas que teñen otras administracións y o que teñen Galicia. Son casi 7.000 personas trabajando por cuidar los nuestros montes. Creo que es algo para valorar por toda la sociedad. Quintana asegura que la lucha contra los incendios pasa por la prevención. Non es solo facer desbroces, podemos estar facendo un desbroce no mes de febreiro en los montes o chegar o mes de xullo, prácticamente ese traballo non se teria notado. Terá que chegar o momento en que a sociedade deixe de gastar tantos cartos a extinción y destine máis cartos a facelo máis productivo. La xunta destinou este año 105 millones de euros a la prevención de incendios. El fuego parece no dar tregua a España este verano. Sigue activo el incendio en el Real de San Vicente, en Toledo, en plena Sierra de Gredos. Unos 125 efectivos, entre agentes forestales, bomberos y guardia civil, trabajan desde esta misma mañana. Es el tercer fuego del año en esta misma zona. Y es que este está siendo el peor verano de la década en lo que se refiere a incendios. Han ardido máis de 153.000 hectáreas en los datos recogidos hasta el pasado 26 de julio. Pasamos mucho miedo anoche porque el fuego llevó justamente a donde está esa nave de ahí. Y tuvimos que salir todos los retenes que había por aquí y la gente del pueblo para intentar cortarlo ahí. Los vecinos con ramas, olivas, de lo que había por ahí, con cubos, con gomas, con lo que se podía, van a intentar desofocarlo. Y este es el panorama con el que se encuentran muchos vecinos de Ojén y Málaga al regresar hoy a sus casas después de más de tres días de incendio. Varias viviendas como esta que ven han quedado totalmente calcinadas. El incendio, que ha quemado 5.000 hectáreas, se encuentra estabilizado en este momento. Se tardarán décadas en recuperar la riqueza medioambiental de esta zona. Hoy es día de idas y de venidas, de hacer las maletas. Intensa jornada en los aeropuertos en el que se considera el último fin de semana de las vacaciones de verano para millones de españoles. Se ha notado hoy durante todo el día el trasiego en los aeropuertos y por supuesto en las carreteras. Estamos ahora mismo en plena operación retorno. Hasta las 12 de la noche va a durar este dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico. El día ha sido tranquilo en las carreteras. Nos vamos a la sala de pantallas de la Dirección General de Tráfico a conocer la última hora de esta operación retorno. Marta Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal Gladys? Muy buenas noches. Pues a esta hora y durante todo el día tranquilidad en las carreteras gallegas en esta tercera jornada de la operación retorno. Se esperaba que esta fuera una de las horas más conflictivas del día, pero lo cierto es que de momento no hay retenciones importantes que destacar en ninguna de las vías de nuestra comunidad. El dispositivo especial se mantendrá hasta mañana a las 12 de la noche. Si van a coger el coche, el tráfico recomienda que se informen antes del estado de las carreteras, que revisen su vehículo y sobre todo que mantengan la calma ante posibles embotellamientos, aunque la mayor preocupación de los conductores este fin de semana ha sido cómo llenar el depósito. A partir de ahora casi nos veremos obligados a dejarlo en casa, pero a este paso nos quedaremos también nosotros porque ni siquiera los medios de transporte podremos utilizar. Como menos, bebo menos, algo menos, tengo que ir a trabajar. Si no fuera para trabajar, pues... En la ciudad puedes ir andando, pero en la autovía no, entonces hay que cogerlo. Seguro que muchos de los turistas que hoy se despiden en Galicia han pasado por allí. The Guardian las colocó en el mapa internacional al asegurar que su playa era la mejor del mundo. Este verano 170.000 personas han visitado las Islas Cies. Nosotros nos vamos a pasar un día allí a un mes de su cierre al gran público. Cogemos el barco y emprendemos la travesía por las Rías Baixas. El destino no podía ser otro. Normalmente casi toda la gente que viene aquí a Vigo, todos quieren pasar por las sillas. Entonces es una cuestión que se mantiene todavía vigente. Turistas de todo el globo suben a bordo. En su cabeza conocer la playa más bonita del mundo. Tengo ahora 15 días, me he venido una semanita aquí a disfrutar. Para mis hijas y mi mujer es la primera, pero yo he estado aquí 20 años atrás. A nuestra llegada al muelle nos cruzamos con los que ya preparan su marcha. La parada anterior fue a Coruña y ya hoy nuestro último día en las Cies. Entre las maletas muchas caras de satisfacción. Está muy bien señalizado, no ves un papel, está todo súper limpio. Un año más las Cies han vuelto a consolidar su papel como uno de los principales referentes turísticos de Galicia. Tiene algo especial, no sé si es el que no haya coches. Habíamos estado aquí hace ya 13 años, cuando éramos novios y no estaban estos. Los pequeños rincones, el entorno, los animales, la verdad que enamorados nos venimos de esta isla. Según los datos registrados hasta el 20 de agosto, cerca de 170.000 visitantes se acercaron hasta nuestras islas más famosas. Lo conocíamos gracias al periódico The Guardian, que hace unos años la premió como la mejor playa del mundo. Un arenal de excepción al que se suma la riqueza medioambiental del archipiélago. No te puedes perder las flores de las dunas, que no se puede entrar en ellas, pero las puedes ver desde la pasarela, los peces del lago. Realmente aquí hay muchos valores naturales que la gente no conoce. El número de turistas supera ligeramente a la cifra alcanzada en 2011. Todo un reto si tenemos en cuenta la sombra de la crisis y el mal tiempo. Factores que sin embargo sí se han dejado notar en el camping este año fueron menos los que optaron por quedarse a dormir. Las estancias son menores, también los consumos. La ocupación total son 800 plazas y ahora está sobre 300 o así. Pero nos quedemos más o menos tiempo. Ni siquiera los problemas del bolsillo impiden que muchos se acerquen a ellas, aunque solo sea gracias a un viaje exprés. Solo con verlas, muchísima gente está solo verlas sin desembarcar. Decir, solo quiero verlas, me da tiempo de solo verlas. Este 2 de septiembre nos ha dejado temperaturas propias del mes de agosto. Sigue el tiempo soleado en Galicia y seguirá durante toda la semana que ya estamos a punto de comenzar. Durante hoy muchos han podido disfrutar de la playa y de un domingo al aire libre. Las temperaturas seguirán en valores muy parecidos mañana. Obrese llegará a los 32 grados. El número de ingresos por lesiones medulares suele aumentar en verano. Las causas más comunes son los accidentes de tráfico y las caídas. Sin embargo, este año las lesiones producidas en la carretera representan un porcentaje menor. Cada vez se producen más accidentes en el medio rural relacionados con tareas de mantenimiento. La unidad de enfermos medulares del Hospital de Acoruña recibe todas las lesiones de este tipo que se producen en Galicia. La mayoría se debe a accidentes de tráfico y a caídas, aunque este año la tendencia ha cambiado. Hay menos lesiones medulares por accidentes de tráfico. Lo que se está aumentando en nuestra comunidad autónoma son las caídas en el medio rural. A la hora de conducir la población está más concienciada. No ocurre lo mismo con las tareas de mantenimiento. Arreglar un tejado o cambiar una bombilla puede resultar más peligroso de lo que pensamos, sobre todo si las condiciones físicas no son las adecuadas. Es la edad de la población, el Galicia está envejeciendo y tenemos también las tareas de mantenimiento de nuestro domicilio. Nuestra dispersión geográfica hace que vivamos en casas, en casas apartadas unas de otras y que tienen tareas de mantenimiento. En estas áreas de mantenimiento las hacemos como las hacíamos antiguamente, pero en vez de tener 40 años tenemos 75. Otro factor de riesgo son las zambullidas, aunque este año el número de casos se ha reducido drásticamente. Hubo un año que tuvimos hasta 12 lesiones medulares por zambullida y actualmente tenemos un par de casos al año como mucho. Realmente las consecuencias de una lesión medular son terribles, como todo el mundo conoce, y el hecho de que se puedan prevenir tan fácilmente como no tirándose de cabeza al agua, pues es una manera fácil de prevenirlas. Lo que no cambia es el perfil de los pacientes. Mientras que la mayoría de ingresos por accidentes de tráfico se dan en hombres jóvenes, las caídas en el medio rural son protagonizadas generalmente por hombres de edad avanzada. Por otro lado, las mujeres siguen siendo más prudentes. Solo hay una mujer que sufre lesiones medulares por cada tres hombres. Nuestros siguientes protagonistas encontraron en el que iba a ser un paseo por un precioso paraje con una aventura inesperada. Hace justo una semana, la noche pilló desprevenidos a un grupo de chicos en un lugar inaccesible. Se perdieron durante horas en el Monte Pindo. Completar la ruta de Amoa en el Monte Pindo es una experiencia irrepetible, de las que hay que hacer. Una mole granítica única pegada al mar, desde cuya cima se pueden disfrutar las mejores vistas de la Costa de Amorte. Sin embargo, su ascensión es difícil, por tramos obliga a echar las manos al suelo, y el estado de conservación del camino es malo, tanto como para perderse. Kevin, Nuria, Noelia y Jonathan quisieron hacer esa ruta y acabaron pasando la noche a la intemperie. Viñase nos anoite encima y decidimos atallar un poco. No estaba marcado ni nada, no sabíamos si íbamos bien. Nosotros ya nos perdimos por eso, nos parecía que era un camino de agua, un camino de animales. Se volvíamos para atrás, viñase nos anoite. Entonces llamamos a 112. Esperaron la ayuda mientras recibían indicaciones contradictorias. A local díxenos que volvéramos para atrás, a Guardia Civil, que esperáramos. Después subimos un poco más para arriba, para o monte, e cando chegamos arriba, se vemos dos coches patrullos da Guardia Civil. A 6 de mañá, chamamos a 112 otra vez, e dixaronos que no nos podían asudar. Que hasta a 7 de mañá que abriron el día, no podían mandar a ninguén. Podría haber sido la trama para un capítulo de aventuras de los 5 de Nid Blyton, pero ellos no buscaron emociones fuertes, precisamente. Pensábamos que a las 12 de noite, unha estaríamos fuerte. Pasar a noite en medio do monte, e un lloverso a gracia. Desde las 4 de noite, que nos dixaron que se abandonaron a la búsqueda, y se solo nos quedaba a esperar a que abriro el día. Pensábamos o peor, que no pensaba eso. En pantalones cortos, mollados, con fame. Estuve en toda la noite en la misma posición que non podía moverme. Cuando abrió el día, utilizaron el flash de su cámara para hacer señales a la Guardia Civil y a la Policía Municipal. Llegaron hasta ellos gracias a un vecino que conoce la zona. Nos queríamos ayudar a las gracias, porque cuando echábamos a baixo, no era el estado. Aunque les costará, están decididos a volver, mejor preparados y descubrir en qué momento se perdieron. Faltan entre 15 y 20 días para que la vendimia comience en Galicia y nuestras denominaciones de origen ya hacen cuentas. Este año, la recogida de la uva va a empezar con retraso respecto a 2011. Además, las bodegas gallegas prevén caídas en las cosechas. Rías Baixas habla ya de un 50% menos de uva, un 10% en Monterrey. Lo que sí se espera es que la calidad sea excelente. Hoy visitamos una de las bodegas más emblemáticas de Rías Baixas. Comienza en la cuenta atrás para la vendimia. Vamos a dar un vistazo por aquí, por la parcela. Han estado todo el año trabajando para este mes y bajo la calma aparente de estos viñedos se esconde un trabajo minucioso de control para que nada falle. Estas trampas las utilizamos para ver a población de polillas que cabrían las parcelas. Ahora mismo aquí tenemos oito capturas, oito polillas, porque en este momento tampoco no sería urgente dar insecticidas. O traballo de todo ano se intensifica en este mes, y bueno, el esforzo de todo ano, os resultados van a depender de cómo devolución este mes. Non podes relajarte. El avance de las uvas se sigue desde los terrenos y también en el laboratorio. Aquí es donde se decide cuándo y en qué parcelas, con desde Alvarey, comenzará la vendimia. Estos controles previos son para decidir a data óptima de vendima, o grado alcohólico probable, pH y acidez. Está en 9,6. Aquí habrá que esperar a que madure todavía un par de grados más. Y mientras, en las bodegas, puesta a punto para recibir el mosto. Nos abastece agua a través de esta barandilla, que pasemos a limpiar por dentro o depósito. La vendimia, lógicamente, es una vez o ano, y esos mantementos tienen que ser muy minuciosos, porque cuando realmente puede fallar esa maquinaria, cuando se utiliza, digamos, quizás más importante incluso que apropar la vendima. Estos depósitos están ya limpios y listos para recibirlos hasta 3 millones de kilos de uva para los que tienen capacidad. Sin embargo, este año las condiciones del clima van a hacer que no se repitan récords de producción, como el de la campaña pasada. Paco y Lola, la tercera cooperativa de la denominación, calcula que la cosecha del albariño se reducirá hasta cerca de un 50%. Fue un ano muy atípico. Las condiciones climáticas no nos acompañaron. Nada que ver con la campaña pasada, cuando estas cubas se quedaron pequeñas para tanto vino. Cada vendima es totalmente diferente. Hay gente que leva 30 años elaborando y que di que no tuvo dúas vendimas iguales en su vida. Es toda una sorpresa. Tendo en cuenta esta cantidad de uva que vamos a hacer, es previsible que axude a mejorar a calidad. Respecto a calidad, sí. Yo creo que va a ser un muy bueno de calidad. Cantidade, pues no, va a ser unha colleita pequena. A las viñas les toca ahora descansar a unos días de que llegue el atracón final. La subida del IVA podría ser devastadora para las arcas de los concellos gallegos. Hoy podíamos leer en las páginas de La Voz de Galicia que el gasto podría rondar los 20 millones de euros en los 22 consistorios de más de 20.000 habitantes. Por ejemplo, Vigo calcula que la subida del IVA supondrá en sus cuentas casi un millón y medio de euros más de septiembre a final de año. Pontevedra y Ourense creen que el gasto rondará los 300.000 o 400.000 euros y luego calcula un impacto anual de más de millón y medio de euros. Galicia es con Madrid la comunidad autónoma donde más se gasta en libros de texto por alumno. Son datos de un informe de la asociación de editores ANELE que responsabiliza de estos desequilibrios a políticas educativas. De cara al nuevo curso, Madrid se va a centrar en fomentar los préstamos a las familias mientras Galicia prevé ayudas a las familias en función de la renta que oscilan entre los 90 y los 180 euros. En el extremo opuesto, la comunidad en la que menos se gasta por alumno es Castilla-La Mancha. Si ayer el Partido Popular daba inicio al curso político aquí en Galicia en su automayor, los socialistas lo hacían hoy en Rodiezmo. No ha ido Rubalcaba, pero el número 3 del partido ha llamado junto a UGT a las movilizaciones. Oficialmente es la fiesta minera asturleonesa que se lleva celebrando desde hace más de 30 años. Por ellos, para que no tal, que no se pierda. Pero desde que Zapatero empezó a asistir es el inicio de los dimes y diretes del nuevo curso político. Y lo cierto es que hoy en España lamentablemente hay mucho más paro y más impuestos. Con Rajoy, eso es lo que ha ocurrido. Y un gobierno que gobierna pensando en el Opus Dei y en las familias que cobran 8.000 euros. Zapatero dejó de ir, tampoco va a Rubalcaba. Pero eso sí, el número 3 del PSOE contó con un telonero que nunca ha faltado a su cita en Rodiezmo. Bueno, pues con vosotros, Alfonso Guerra. No pasa nada si deja caer un banco de estos estafadores. Ellos son humanitarios con los banqueros. Ahora van a castigar a los dirigentes de los bancos. Dicen que ahora les van a castigar, solo van a cobrar 500.000 euros. Hay voluntarios aquí para cobrar eso. De la misma forma que parece no nos escaparemos de nuevos recortes, tampoco de nuevas movilizaciones. Con el argumento de que hay que ajustar las cuentas del erario público, se pretendan ajustar las cuentas a la democracia y al pueblo español. Empieza el curso político y promete que será movido. La siguiente concentración, 15 de septiembre, protesta en Madrid contra la política del gobierno. El Festival de la Ópera de Acoruña cumple 60 años. Se trata del certamen operístico más antiguo de España y tras seis décadas dando guerra, uno de los más prestigiosos. Hoy nos enseñan cuál es el secreto de su éxito. Melodías imposibles, instrumentos vibrantes, voces sorprendentes y, sobre todo, sensibilidad a flor de piel. Si estas columnas hablaran, podrían narrar más de 60 años marcados por el amor a la música. En Acoruña llevamos desde el siglo XVIII asistiendo a espectáculos operísticos y desde hace 60 años en este festival. Creo que la gente aún siente esa necesidad porque la cultura y la música en particular tiene un efecto terapéutico. Desde 1952, miles de personas se dan cita anualmente en el interior de este Palacio de la Ópera para disfrutar de una magia que nace de los pentagramas. La ópera es posiblemente, dentro de las artes escénicas, el espectáculo más completo por la conjunción de todas las cosas que engloba, ¿no? La música, el teatro. Es un lugar donde todavía se conservan las emociones genuinas, donde uno puede apartarse de la cotidianidad, suspender la realidad durante esas dos horas, dos horas y media, y crear esa ilusión de que uno puede vivir en un mundo mejor. Un festival con solera que no pierde de vista sus orígenes y que, como el primer día, consigue llevar la emoción desde el escenario hasta el patio de butacas. Yo vivo por estar en el escenario. Cuando voy en el escenario, es aburrido, es triste, es sin vida. Cuando estoy en el escenario, me siento vivo. Creo que eso es lo típico de los personajes. Vivimos en la energía del público y, por supuesto, como un conductor, tenemos esta sensación increíble de hacer música juntos con tantas personas. Obras inolvidables, artistas virtuosos e insaciables melómanos configuran la historia de un festival que emociona a Galicia desde hace más de medio siglo. Compone, toca y canta sus propias canciones. Tiene muy claro que va a dedicar su vida a la música y eso que solo tiene 15 años. Se llama Carlos Ares, es de Cambre y les advertimos de cuando le escuchen, no les va a ser fácil quitarse sus canciones de la cabeza. Le han llegado a apodar el Justin Bieber gallego, pero a él la comparación no le hace mucha gracia. Mejor juzguen ustedes mismos. ¿Qué hace falta para triunfar en la música? Toco, principalmente toco el piano. Y luego, aparte del conservatorio, voy a clases particulares de guitarra. Por mi cuenta, ya también me gusta un mogollón la percusión. No sé, cantar, canto desde siempre. Todo eso y algo más, porque Carlos Ares compone todas sus canciones. Su casa de Cambre se ha convertido en un estudio donde ya ha empezado a grabar sus propias maquetas. El primer sorprendido es su productor. Todavía le cuesta creer que Carlos tenga solo 15 años y las cosas tan claras. Yo sé que me encanta la música y voy a luchar hasta que pueda, sabes, hasta el final. Yo confío en mí mismo, pero si valgo lo tiene que decir la gente. Las canciones se le ocurren en cualquier parte. La inspiración le llega en inglés y casi siempre le coge con un instrumento en la mano. Es un adelanto de lo que viene siendo el último tema. ¿Cuánto tiempo llevas con ello? Ayer me vino la idea y principalmente hoy estuve grabando, pero todavía no la tengo. No hay un día en mi vida que no escuche música. Me llego a echar tardes encerrado en la habitación grabando o componiendo. Estoy más dentro de la música que en ligar, así que... Han llegado a bautizarle como el Justin Bieber gallego, pero asegura que no tienen nada en común. Él prefiere fijarse metas más parecidas a las de sus propios gustos. Siempre me ha gustado muchísimo Eric Clapton o B.B. King, que son unos monstruos del blues. Y ahora mismo me encanta Coldplay, U2 también. Es difícil llegar hasta ahí. Pronto grabará su primer videoclip. Sus temas ya suenan en algunos conciertos y en los despachos de las discográficas, mientras espera su gran oportunidad, el sueño de ser un buen músico. Ya no hay quien se lo robe. No hay quien le haga sombra en las librerías. Con sólo dos libros publicados, Domingo Villar se ha convertido en uno de los autores gallegos más seguidos y vendidos. Referente ya de la novela negra, nos ha adelantado cuáles serán las claves del nuevo caso de su detective más enigmático, el vigués Leo Caldas. Las calles de Vigo huelen a un nuevo y escalofriante crimen que sólo podrá resolver su inspector más famoso, el escurridizo Leo Caldas. En esta ocasión trátase de una desaparición de una mujer en la ría de Vigo, en Tirán, una mujer que trabajaba en la Escuela de Artes y Oficios. Convertido en todo un fenómeno literario, el tercer libro de Domingo Villar verá la luz en noviembre para goce de todo un séquito de fans que siguen sus aventuras por medio mundo. Yo pienso que teño todavía moitas cosas por descubrir dos personajes que pueden seguir medrando. Mientras eso suceda, pues seguiré escribiendo. O que no pensé que me pudiese dar tantas alegrías. Como en Ollos de Auga y a Praia dos Afogados, Leo Caldas contará de nuevo con la ayuda del inspector aragonés, Rafael Estevez, y volverá a tener en la ciudad olívica su centro de operaciones. O Poli ten ali a casa e tal, pues o normal es seguir por esa zona. Eu creo que non hai un lugar mellor co outro. Os crimes lamentablemente forman parte da condición humana, suceden en calquera sitio. Se amas un lugar, te refires a el coagarimo que exige o amor, pues se doado que en calquera lugar se atopen cousas que paguen a pena. Policía de respuestas elusivas y amante del vino y el marisco, tiene mucho en común con su creador. Son un tipo cheo de xente alrededor, pero fin y al cabo un solitario, un tipo que lle gusta ler, que viste escribir, que toma las tazas só, tamén. Hay un poco de eso. Dentro de los xeitos, os casos policiais son excusas para contar otras cousas, para falar da soidade, da xente de idade, dos oficios olvidados, da xente do mar, da xente de Galicia. Para mí no máis especial é a atmósfera en sí poder estar de volta en Galicia mentre se estou fora. Escribo sempre en Madrid, que é onde vivo, donde fai 20 anos. Escribindo de Galicia en galego, permíteme estar aquí otra vez, todos los días, escoitando as gaivotas como se estivese aquí. Por ahora, la versión cinematográfica que le pondrá cara a este detective, casi tan misterioso como sus casos, todavía se hará esperar. Pero como él con sus sospechosos, hemos aprendido a seguirle la pista y ya sabemos que esta copa de vino vacía en el eligio. Nos indica que Leo Caldas anda cerca. Los gallegos han pisado hoy fuerte en la pasarela Cibeles de Madrid. Turnos para las creaciones de María Barros, Sara Coleman y Kina Fernández. Con líneas simples y muy limpias, la diseñadora Ouren San ha presentado su particular revisión a los años 90 y ha llevado a la Fashion Week de Madrid una colección práctica y ponible, que en época de crisis se impone a los modelos más desenfadados de años anteriores. Por su parte, María Barros y Sara Coleman también han ofrecido unos diseños muy conceptuales y luminosos. Ojos de gato, aviador, white fighter, seguro que todos estos nombres les suenan a gafas de sol. Los modelos clásicos se renovan en diseños para todos los gustos y para todos los tipos de cara. Aprovechen para lucirlas porque quedan pocos días de verano. Enmarcan el rostro de los tipos más duros, de los más gamberros o de la dulzura personificada. Las gafas de sol han caracterizado a muchos personajes ficticios y reales y por eso es tan importante elegirlas bien. Hay que tener siempre en cuenta tu forma de cara, tu corte de pelo y un poco tu personalidad. Tienes que saber escoger en base a lo que tú quieres representar, a la imagen que quieres dar. Para una cara cuadrada, por ejemplo, nos iríamos a algo un poquito más redondito, buscar alguna línea un poquito más ovalada, un poco más suave, algo que, digamos, desvíe la atención de los puntos que no nos interesa remarcar. En general, para las caras ovaladas nos valen casi todos los estilos. Podemos ir a algo un poco más marcado o algo más redondito, siempre no vamos a tener tanta dificultad. Las Wayfarer, que Audrey Hepburn popularizó en los 60, redondas como las que llevaba John Lennon en los 70, o el modelo aviador, el que lucía Tom Cruise en Top Gun en los 80. Todos vuelven porque lo retro ha conquistado el mercado. Son unas opos en las que el diseño era espectacular. La gente que diseñaba gafas, bueno, pues eran auténticos pioneros, eran gente que sabía muy bien lo que hacía y que marcó una intención después dentro de las propias tendencias. Por eso hoy se innova en los materiales y las posibilidades son infinitas. En este caso tenemos una gafa de aviador, que es un diseño bastante clásico, con corcho en la varilla. Por ejemplo, un disco de vinilo reciclado, gafas de madera, gafas de goma, película, la varilla. Por estética, pero sobre todo por salud, para los niños también abundan las opciones. Bueno, la tendencia que hay en los mayores también la hacen los niños. Claro, hay el modelo white fighter, el modelo aviador, luego hay gafas más deportivas, sobre todo el filtro adecuado, porque las que se compran por ahí, lo único que hacen es dilatar más la pupila, con lo cual es casi mejor que no lleven nada. El verano se acaba, pero cualquier rayo de sol puede ser una buena excusa para presumir de estilo. Nos vamos ya, se quedan con Lendas Vivas y después un nuevo capítulo de Perdidos en Galicia. Buena semana. Teño tomado a decisión de que as próximas eleccións autonómicas galegas se celebren o próximo 21 de outubro. Hoy es el día en que todos los galegos y galegas abrimos la posibilidad de salir juntos de esta crisis. Las elecciones autonómicas en Galicia no las convoca el señor Feijó. Convocas el señor Pachi López y el señor Mariano Rajoy. En este momento, pues, si soy el raro y tengo que coger lo que va apareciendo. Estamos todos aquí haciéndolos a mí, entonces, aunque me coja a mí o a mi marido, me da igual. Muchos en casa y muy poco trabajo, todos en el paro. O sea, Bea, David. Es muy injusto, porque nosotros estamos en situación irregular, no porque lo queremos. Yo no elegí estar sin papeles. Es el chocolate del oro, pero bueno. Al final dejaremos el coche en casa. Y hoy he decidido que voy a ir en bicicleta a trabajar. Sí, se notó bastante. Pañales, sobre todo gente que tiene niños y algún amigo también, que ha ido a cortar el pelo, aprovechar, vaya, porque si no, a partir de mañana. Iba a ir a la peluquería, pero no me ha dado tiempo. Si la tuviera que hacer, la haría más bien hoy y no esperaría mañana. ¡Gracias!